¡Uy! Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta charla, que ya sé que es última hora y a todos nos cuesta un poquito. Yo me voy a ir a casa, pero estaría feo no venir. Sí, todavía cabezo, todavía cabezo. En la charla vamos a hablar de un poco de Web Scrapping. Vamos a explicar qué es, para quien no lo conozca, para qué sirve. Voy a poner un ejemplo del primer Web Scrapping que yo hice y luego tenemos preparadas dos demos que espero que os gusten. También vamos a ver herramientas o librerías para usar el Node.js que nos facilitan la tarea del Web Scrapping y alguna herramienta externa que está muy chula para hacer Web Scrapping sin tenernos que complicar mucho. Lo primero que quería comentar es presentarme. Bueno, os siento si alguna vez he estado en la charla que está a las doce y media, os voy a contar el mismo ruedo. Pero bueno, me llamo Sergio Jamarro, principalmente trabajo como Facebook y López. Y bueno, os he dejado ahí algunas redes sociales. Mi Twitter, que después colgaré ayudas diapositivas. El GitHub, que colgaremos ahí las demos que quedamos preparadas, por si alguien le quiere echar un ojo o lo que quiera, pues para que lo pueda ver. Aunque trabajo como JavaScript developer, estoy intentando últimamente en la empresa salir un poco de mi navegador. Y bueno, estoy intentando mejorar un poquito en eso, gracias a mi compie y a alguien más de él. ¿Es que desde aquí no? Vale. Yo soy Santiago Narváez, yo trabajo junto con Sergio. Hago más de la parte de Back, aunque bueno, desde que pasó el Fanta React, empiezo de vez en cuando a jugarle el código un poquito. Perfecto. Me gusta mucho la parte de la seguridad. De hecho, antes de hacer desarrollo, hacía la parte de seguridad clásica. Y ahora hago un poquito de todo. Estamos en I4D02, es una empresa de seguridad dentro de UDA. Y me encargamos de usar el servicio de seguridad al banco. Yo tengo testing, desarrollar infraestructuras seguras y cosas así. Nosotros realmente estamos en un equipo que hace un producto de seguridad. La parte de la storyline de despliegue del banco, está metiendo seguridad de manera automatizada. Por ejemplo, si vas a subir algo a producción, pues analizar la imagen de Docker, vemos que tiene vulnerabilidades. Más algunas políticas decimos, pues, puede, no puede y tal. La parte es un poco activizar la parte de seguridad y no que sea, pues, un pentez cada mes. También hay una parte de primera que, para Sula, hacemos análisis de código estático del código. Es decir, por ejemplo, nos ponen un repo de una aplicación en Python y busca vulnerabilidades. Y, al final, esto centrado un poco en la seguridad informática. Os hemos dejado ahí los links. La empresa está buscando gente. Pues, si a alguno le mola el rollo de la seguridad, pues, que le eche un ojo y, si quiere, pues, que pueda aplicar a las ofertas que hay. Lo primero que os quería preguntar es, ¿cuántos de aquí sabéis lo que es un web scrapper? ¿Podéis levantar la mano? Ok, casi todos. ¿Y cuántos habéis hecho alguno? Vale, guay, guay. Pues, bueno, para quien no lo sepa, básicamente un web scrapper es una técnica de extracción de datos de un sitio web o de varios. Puede ser de forma automática, pero no tiene por qué. De hecho, el web scrapper más simple es aquel que te vas a la página, copias y pegas manualmente. Pero, claro, si hay mucha información, igual mueres antes de conseguir toda la información. Esto normalmente se hace sobre HTML, pero hay veces que la página no te devuelve el contenido renderizado. Te toca mirar un poco a qué apis tira o montar un Casper JS para que renderice un contenido y ya poder tirar contra él. Y, bueno, ¿para qué se utiliza? Pues, para herramientas de monitoreo, data mining o comparadores. Los comparadores han salido en los últimos años tropecientos. Ahí se te puede ir la olla pensando en las cosas que puedes hacer con un web scrapper. Por ejemplo, el mítico de que si te gusta, por ejemplo, a mí me gusta un modelo de zapatillas muy concreto, que son las Nike de Stefan Janowski, pues, si yo no tuviera un web scrapper para buscar este tipo de zapatillas, tendría que irme seguramente a 5, 6, 7 webs comparando los precios y al final eligiendo el más barato o, bueno, eso ya depende de gustos y demás. Pues, un ejemplo de esto sería, pues, un web scrapper para todo esto. Os quería contar una historia del primer scrapper que hice. Lo hice hace unos 3 años, estaba estudiando todavía y parte de mi familia siempre he estado unida al mundo de la salud. Hay unos libros muy famosos que se llaman Pademicum y básicamente son un libro muy grande, pero enorme, en el que hay prospectos, enfermedades, interacciones, beneficios activos. Y yo, bueno, me metí a la página de ellos y dije, uf, esto es complicado aquí buscar, por ejemplo, el prospecto de un ibuprofeno de no sé cuántos miligramos. Dije, estaría guay escapear esta página y montar un buscador sencillo con otro completado que te hiciese todo esto. Así que me puse con ello. Cuando me puse con ello, básicamente, lo primero que tienes que hacer es analizar la página, ver cómo está montada. En aquel entonces, ahora la han cambiado, en aquel entonces, estaba dividido por una paginación de la A a la Z por prospectos o medicamentos y después, por cada letra, una paginación. Entonces, hice un web scraper que iba recorriendo todos esos elementos con toda la paginación, guardaba los enlaces en un MySQL y después, cuando ya tenía esos enlaces, recogía todos los enlaces y volvía a lanzar el web scraper para coger cada prospecto y guardármelo en la base de datos. Básicamente, es esto, donde pone zamarro, sería mi portátil. Lace el web scraper contra Wai Mecum, recoge lo que tenga que recoger y lo guarda en un MySQL. Cuando ya tenía todos estos datos, dije, vale, ya los tengo Wai, ahora tengo que hacer algo con ellos. Y dije, vale, monto un front super sencillo con un buscador, con otro completado y que cuando seleccione uno, que aparezca el prospecto. Monté una aplicación que se llama MDVADEMEKUM, que ya no está, ahora os contaré por qué. Y nada, la subí a... Bueno, en aquel entonces no tenía mucha idea de desarrollo de iOS ni de Android, sigo sin tener ni idea, y lo que hice es montarme con el Xcode del Mac y con el Android Studio, un webview, que lanzaba contra el servidor que yo lo tenía y se mostraba ahí supercutre, pero luego se mostraba ahí la idea que iba bien. Y nada, lo subí. La puse de pago, con 99 céntimos, y la subí al Apple Store y a la Play Store. Pues al final tenía más de 15.000 prospectos, se podía buscar por principios activos de interacciones, la fui completando haciendo web scrapping a otras páginas para recoger enfermedades, y bueno, lo de buscador moderno y optimizado, ya no. Pero bueno, ahí estaba. Y nada, consiguió más de 600 descargas en dos o tres semanas y yo, claro, era hace tres años, estaba estudiando, yo me metía todos los días a ver cuántas descargas tenía los primeros días, pues nada, encima no te llevas 99 céntimos, te llevas como unos 70 o algo así, no me acuerdo bien. Y me metía y decía, joder, he ganado 80 céntimos hoy, me venía a pensar. Y nada, un día pues igual, me levanto, me meto al Google Wallet y de repente veo que hay como 100 euros, y dije, no puede ser, o sea, 100 euros, ya tengo para todo el mes. Y nada, no entendía muy bien por qué, o sea, por qué se subieron de golpe, así que dije, vale, voy a meterme en Google y busco por el nombre de la aplicación. Y me encontré con esto, con dos artículos del Android Libre y de Androforol, en el que dicen, MD Bademecum, la base de datos médica más completa para Android, y el otro que dice, MD Bademecum, una app Android sobre medicamentos infernales. Esto hizo disparar las descargas una bestialidad. Pero como no es solo todo lo que reluce, con las pocas semanas de la publicación de este artículo, me llegó un email de un señor, no muy amable, en el que, espero que nadie se ha dejado de mí, pero bueno, me llegó un email no muy amable, en el que me decía que esa aplicación se parecía mucho a la suya, que esos contenidos eran casi iguales. Y, bueno, decía que habíamos accedido a su base de datos ilegalmente, que cómo había sido posible, que era una copia, que nos iba a denunciar. Y yo, bueno, ante tal ignorancia y tal, y esos correos que compartimos pasivos o agresivos, dije, bueno, le dejo de contestar. Con el tiempo, como él vio que le dejé de contestar, puso una queja, abrió una queja, tanto en la Apple Store como en la Play Store. En la Play Store tuvo el resultado de que Google, a pesar de que yo decía que los prospectos están colgados de manera pública, tanto en páginas del Estado, cualquiera puede acceder a ellos, lo que pasa es que era más fácil acceder a los de ellos, ellos decían que el formato era el mismo, que había un trabajo de maquetación por parte de ellos que habíamos copiado. Con el tiempo lo he pensado, digo, podía haber cambiado el CSS, y aquí no hubiera pasado nada. Pero bueno, y por parte de Apple, lo que pasó es que me sorprende mucho, porque Apple con lo riguroso que es para ciertas cosas, y sobre todo para subir aplicaciones, dijeron que ellos no eran quienes para meterse en esto, que lo resolviésemos con las medidas legales que viésemos oportunas. Y Apple no cerró la aplicación. Google sí. Con esto lo que os quiero decir es que hacer un web scrapper tiene implicaciones legales. No es a que guay cojo toda la información, me meto una aplicación y a la ganar dinero. No. De hecho ahí es lo que os digo. Google reconoció que es contenido copiado y lo bloqueó de la Play Store. Y Apple, bueno, no cerró la aplicación. Lo que sí es cierto es que en Apple, como estaba estudiando, y Apple te cobra 90 euros al año, creo que son. Dije, no puedo. Y lo cerré. Pero bueno, sí que puede ser, bueno, de hecho es ilegal duplicar contenido que es original. Es decir, tú no puedes coger un post de alguien, llevarte la tuya aplicación y asumir que es tuyo. Si hubiese una cita o si hubiese links a ese post es algo diferente. Pero si no, no. De todas formas, no hay sentencias uniformes en cuanto a los web scrappers. Hay sentencias tanto favorables y desfavorables. De hecho hay un caso muy famoso que le pasó a Ebay en el que una empresa tenía un web scrapper que pujaba por ciertos productos automáticamente. Al final se fueron a juicio y en lo que quedó fue que tenían que dejar de hacer peticiones automáticas a Ebay. Yo creo que este tipo de scrappers son bastante diferentes a... me refiero a los scrapers que lanzas en tiempo real y te nutres de información de otras páginas para mostrarla en el momento a la persona. Creo que son bastante distintos y creo que sí que te puedes meter en un embrogio legal porque al final tú no estás utilizando tus recursos para mostrar ese contenido sino que estás aprovechando desde otros. Pero sin embargo, si tú tienes un web scrapper que lanzas, pongamos cada semana para recoger nuevos elementos de una tienda de ropa, por ejemplo, de varias, lo guardas en tu base de datos y lo que tú muestras en el front o en la aplicación lo recoge de tu servidor, creo que es distinto porque al final ahí sí que estás utilizando tus recursos. Es cierto que al principio no porque te tienes que nutrir de algo pero al final sí que estás usando tus recursos y creo que es un poquito distinto. y nada más. Estos son los consejos que yo doy para el que quiera hacer y ahora os voy a comentar un poco mi sonido. Yo te voy a contar un poquito de qué herramientas hay en Node. Es decir, habrá seguramente 20.000 y mientras haremos alguien suba otra. Pero son las que hemos usado para hacer cosillas rápidas. Lo normal es que te haga falta descargarte, digamos, la página web y ahí puedes coger qué quieres usar. Por ejemplo, Recues, Usar Axios, Quieres tirar de Colva, tirar de Promesas, tú mismo. Luego una cosa muy chula que yo no la conocía es Chirio que tú le pasas el html que te ha descargado y tienes un objeto como si fuese jQuery. Entonces puedes hacer búsquedas, puedes hacer todo lo que podrías hacer con jQuery de un navegador, digamos. Luego investigando un poquito más vimos que qué pasa, por ejemplo, cuando tienes una aplicación que se está hecha con React. Entonces, claro, te descargas el html y tienes un esqueleto ahí. Pues CasperJS es una herramienta que está hecha para testing, tiene pruebas o fandom JS, pero también se puede utilizar para la parte de webstrapping. De hecho, buscando, hay ahora un cursillo en Udemia 10 pavos por el Earth Friday. Así que, si a quien le interesa. Yo, hasta que Sergio no me dijo de hacer una charla con él, en mi vida he usado Node para esto y me pareció, después de probarlo, es algo muy bueno. Yo había hecho cosas en Python, había hecho, desde buscar los ideas a mano en el html, a usar BeautifulSub, que también es parecido a Chirio, si a alguien le suena. Pues, la ventaja que tiene Node es lo fácil que es hacer peticiones recurrentes, si quieres hacer unas concurrentes. Si quieres buscar 300 páginas de golpe en Python, pues a lo mejor te puedes morir un poquito para hacer algo. En Node la sintonía es mucho más sencilla. Y eso, Chirio es, y eso que soy un paquete en JQuery. Seguro que alguien sepa más que yo puede hacer cosas mucho más hacker. Luego también hay herramientas externas, que hay un puñado de servicios online que te hacen el scrapping por ti. Yo voy a enseñar una, porque tampoco voy a enseñar todas, que serán similares. y me he parecido... Escape. Escape, ¿no? Me he parecido... Bueno, locura. Está abierto, ¿no? Sí, sí. Es una que se me ha importido. Ya tengo un chico. ¿Está abierto, no? Sí, me ha escuchado ahí en el... El verde, ¿no? Sí. Putos Max. Vale, yo tengo aquí ya mi cuenta. Lo único de la mayoría de estas son de pago, entonces, a lo mejor si quieres hacer un escarapente, un sitio tocho o que sea un poco complicado, pues, voy a usar una cuenta de prueba y para antes, porque luego puedes exportar datos en un JSON o en algún CSV. Y voy a hacer uno aquí. Pero la cuenta de la empresa es súper barata, son solo 5.000 euros. Que luego lo comparas con otras cosas que son una mierda y cuestan 10.000 pavos y... Está bien. Voy a buscar algo en Amazon, por ejemplo, yo qué sé. Sillas. Me voy a salir las sillas. ¿Cómo vas para...? Aquí. Cojo la URL. ¿Cómo? Tío, qué mierda, Max. Vale. Yo voy a hacer un extractor, vas a ver lo sencillo que es. Tú pones la URL y luego además le puedes decir... Tío. Le puedes decir si tiene un login o no y le metes a dónde tienen que hacer el login, qué usuarios y tal, pero eso no hace falta. Vas aquí. Se descarga todo, lo intenta analizar un poquito. A veces se recomienda cosas, depende de las páginas que uses, a veces dice, búscate la vida. Y luego tiene más un wizard, te explica, tiene how to... Está muy bien. Vale. En ese caso no he encontrado nada, creo. No puedo encontrar nada. Y tú te creas columnas de datos, por favor, voy a decir una que es productos. La columna de productos es tan sencillo como que llegas a un producto que te interesa. Uy, se me han cambiado. A ver si no... Vale. Este de aquí. Va. Le he dado solamente clic, te detecta y luego te analiza un poquito. Y esa te dice, oye, esto forma parte de una tabla. ¿Quieres que te analice toda la tabla? ¿Sabes que sí? Y esa todo. Luego puedes añadir más columnas, por ejemplo, decir, oye, que me interesa también el precio aquí. Y le dices, el precio es esto de aquí. No, eso no es. Hasta el ratón va mal en Mac, tío. Aquí. Le das y ya tienes la columna. Entonces, está por aquí el precio. Y luego le dices que te guarde puedes decirle que te monitorice cambios, le voy a decir en qué columna y eso también depende de qué plan tengas. Te puedes incluso programar para que se lance pues cada hora o cada tres horas. Así que vamos a un punto de sillas. Sí, eso justo lo que he hecho que no es la parte de alertas. Tú puedes decirle que si cambia la columna de precio en X producto te mando un correo. ¿Puedo buscar alguna base de datos? Ahora os muestro. Aquí pones cada cuánto quieres que se ejecute y puedes decirle que te mande un correo cuando haya acabado de ejecutar. Y te dice que muy bien. Esto lo vi es una locura, no vuelvo a mi cariño en mi vida. Me hago cuentas de mentiras y ya está. Vale, pues aquí te lo hace y luego tú otra cosa más chula todavía, tú puedes, aquí tienes ya los datos que te ha visto. por ejemplo, tienes todo esto y te lo puedes cargar en un Excel, en un CSV o en un JSON separado por una de las que no saben que existía. Vale, pues si tú editas esto, no, editalo que no es. Espera. Atrás. Se volvió. Hay una hora aquí. Vale, aquí, settings. Tú puedes decirle una lista de URLs y puedes generar las URLs. En este caso, no he detectado qué página es, pues claro, no solo una página. Si ya tuviese, lo que se estaba buscando es la segunda página, a mí antes de la primera vez que lo probé me lo pilló. Pero tú puedes modificar la URL y decir, pues mira, la página, que es como lo llama Amazon, es 2. Bueno, voy a empezar desde 1. Lo guardas y además dices, pues mira, esto de aquí que es página es un parámetro y vamos a poner un rango de 1 a 30 y de 1 en 1. Lo añades, lo guardas y para adelante. Así me veis. Cojonudo. Ahora para acá. Os quedáis con eso de que se puede. No voy a esperar a que salga el reporte, pero bueno, podéis sacarlo en varios formatos. ¿Vas a poner el lado de esto? ¿Termán? Sí. Uf, no me he salido al principio, ¿no? Vale, bien. Sí. Vale, pues eso. Hay muchas más. Yo de las querías a las bajas porque me parece una locura e incluso para una empresa que quiera pillar datos de otros sitios, a lo mejor la empresa está para pensarlo. ¿Pero la foto? Vale. Vale. Para la parte de selección de datos, seguramente ya lo sabéis muchos, pero bueno, yo lo explico. tú tienes que irte a abrir su página cuando lo haces manual. Miras el elemento que te interesa, buscas la clase, buscas la, pillas el selector, tienes que verlo, pero también no te fíes solo de cómo lo ves en el inspector ya porque ya tienes todo renderizado. Mírate el HTML a ver si está un java script, que lo ha renderizado antes, lo que. Luego también puede que tengas algunas llamadas a API, por ejemplo, LinkedIn, por algún motivo, si hables una mierda, te permite saber tu nombre y cambiarte ni siquiera. Si eres una empresa puedes hacer un par de tinterías. Tiene una API pero no es pública. Bueno, es pública si miras el navegador. Es muy interesante si alguien se aburre de lo que te es del LinkedIn. Luego, a veces, justo, de hecho, el ejemplo del LinkedIn, tienes que imitar como si fuese el navegador. Si tienes algún no seré y en raro uno, te da un error. Si el encoding no le gusta, te da un error. Si tienes una cabecera que no acepta un encoding que tal, te da un error. Tienes que imitarlo mucho. A lo mejor, incluso, hay una página que de vez en cuando te reinyecta una cookie y entonces tienes que ir viendo qué la cookie es para volver a cambiarla y cosas así. Y luego, las demás hayas, pues lo mismo. Tienes que ver muy bien qué cabeceras hay, qué parámetros hay, el LinkedIn cuando vas a editar tu perfil, te da un ID para editar el perfil. Y entonces a lo mejor tendrías que ver cómo se genera ese ID para luego tú reutilizarlo si quieres hacer luego cosas. Luego, lo más común cuando estás haciendo un scraper y que te falle por todos lados, lo primero que cada vez más es, pienso que tengo el inspector y está bien, pero es eso, tienes un real detrás si no te vas a Chirio. Tienes que tirar de Casper. Luego otra, que a mí no me ha pasado todavía, pero me cuentas que con la deva de Meku, si tiras muchas peticiones concurrentes, por muy rápido que sea, pues a lo mejor luego tenés dentro del día siguiente. Además, cuando investigas en, bueno, investigas, buscas en Google how to avoid web scrapping, la primera solución a esa workflow es, mete una lista negra de IP, entonces a lo mejor te puede encajar. Luego otro error es no verificar los datos, que a lo mejor es lo dicho, piensas que la clase que has pillado es la que es, pero estás pillando el de otra cosa que es un anuncio que a veces sale y que a veces no. Tienes que mucho console.log. Otra cosa que a mí tampoco ha pasado, pero me lo han contado, que una página que el encoding por defecto sea alguna cosa rara y luego te mete un acento que está mal codificado y te rompa todo. Tienes que ver lo mismo, imitar al navegador para ver que te devuelva lo que tenga sentido y eso te evite luego que pases en España. Y esto te tiene más sentido cuando estás agrupando datos de varias páginas diferentes. Por ejemplo, solo no con otro ponente que se hizo algo para que le compare alquileres de piso. A lo mejor tienes una página que el símbolo del dólar te lo pone del euro, te lo pone a la izquierda, otro te lo pone a la derecha, otro te lo ponga. Tienes que eso mucho en cuenta para que luego a la hora de agregar tenga sentido todos los datos que estás pillando. Y ahora hacemos una demo que no suena en otro mundo pero es para que veáis que con Node es una chorrada y en 15 minutos tenéis datos. Vale. Básicamente la demo consiste en... Adiós. Dejad el micro aquí. Vale. ¿Puedes aumentar los puentes? Ahora, ahora. Sí, sí, sí. Bueno, esto... Vale, esto lo vamos a subir al... ¿Ahí lo veis bien? Bueno, aquí tampoco va a haber mucho que ver. Esto lo vamos a subir a mi GitHub así que están ahí por si luego queréis hacer algo con ellos. Vale, la demo consiste en tirar contra mil anuncios. Mil anuncios lo han cambiado hace poquito. Antes podías tirar libremente contra ello. Ahora han metido ahí... Cuando te devuelven el contenido inyectan una cookie en el navegador y esa cookie se va mandando siempre y llega un momento que se tiene que renovar. Eso es lo más así que han metido como seguridad para evitar el web scrapping. Si tú tiras directamente contra mil anuncios no va a funcionar. Entonces... Vale. El código... Bueno, tengo un Docker Compose que básicamente levanta un MongoDB para coger distintos anuncios y... y guardarlos en el Mongo. Luego el... Hemos usado Mongoose para guardarlos en el Mongo. Es súper simple. Estamos cogiendo anuncios simplemente el nombre, descripción y el precio. Y... ¿Lo veis bien? Sí. Vale. No tiene mucho. Estamos tirando contra mil anuncios contra la sección de iPhone. Luego hay una petición que se ejecuta unas diez veces. Esto es lo que os comentaba mi compi. Mil anuncios si tú tiras directamente contra ellos el continuo que te devuelve aparece con caracteres raros por ejemplo el símbolo del euro o los acentos. Entonces, tienes que coger ese HTML que te devuelve y pasarle un encoding de Latin 1, por ejemplo. luego hacemos un get contra la página y fijándote en la URL simplemente para ir recorriendo mil anuncios es cambiar este parámetro y ya está. La cookie es esta que se la tienes que pasar como header y luego usando Chirio que no sé si alguno lo conocía simplemente cargas el body de la respuesta que es el HTML en el dólar para intentar imitar como si fuera JQuery y recorres cada elemento que en este caso es Azitem y vas cogiendo de ese elemento lo que a ti te interese. Por ejemplo, el título está en este selector la descripción en este el precio en este y luego los los guardas y los insertas en Mongo ya está. Vamos a levantarnos el Mongo está iniciando ahí la ballenita vale esto del Mongo ya está levantado voy a meterme para ver que no hay registros de antes vale si había había 270 vale y vamos a ejecutar el script vale lo primero que hay que hacer pues es irte a mil anuncios esto lo voy a ampliar un poquito vale abrimos pues las developer tools del Chrome y nos vamos por ejemplo a cualquier sección esto te devuelve un montón de contenidos pero si nos vamos aquí aquí está la cookie que necesitamos nos la copiamos nos vamos al Atom y la sustituimos realmente realmente yo pienso que esto se podría buscar alguna forma para poder saltársela porque realmente lo que te cambia es como una fecha de expiración y demás pero podrías agarrar el phantom por ejemplo si la verdad es que esto es hacerlo rapidito tampoco se podría automatizar hacer una petición pero si o incluso puedes hacer la petición la primera vez fijarte en la respuesta en las cabeceras de respuesta y ejecutarlo pero bueno si ejecutamos esto bueno ha cogido un montón de registros y por cada registro los ha ido desertando en Mongo si nos vamos al Mongo y pues ahí están ha buscado pues los que haya buscado y y bueno de lo que os hablaba para hacerlo esto bien bien y fetén por ejemplo el precio si os fijáis está ahí como un string con el euro esto sería complicado si estás cogiendo de varias páginas web luego querés buscar por precio entonces habría que intentar formatearlo para pasarlo a NAMBER y que se guardase como NAMBER pero bueno la la intención de esto es que vieseis un poco como funciona y más de los chirios que nada nada y y ya está eh llevando la mía que es también sencillica es comando ya 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 me bueno comando y te hagas otra pestaña uff no es fácil que cerrarlo o que eh lo mío también otra chorradita me fui a coches.net y dije pues mira yo quiero un Ferrari baratito eh me busco la página eh y hay veces que no tienes ni que hacer todo el trabajo a lo mejor te lo dan ellos ellos tienen ya el filtrado por por marca el precio máximo el precio mínimo todo en la URL en el get y digo pues mira tengo aquí este es un identificador que tienen ellos que es 146 el de Ferrari ahora no suena muy común y le he dicho pues mira máximo 10.000 pavos eh lo que he hecho es un esto un scraper tontillo que me mira lo Ferrari que haya pero viene de mil pavos y por cada uno que encuentre nuevo me manda un mensaje a Telegram más que nada voy a esa pendiente y decirle ¡eh lo quiero ya! y es eso en este caso el tema cabecera en coche.net pues no se lo ha complicado acepta lo que le metas y aquí he dicho pues mira coche de segunda mano la página es pues la que sea vas recorriendo este es el la marca si fuese algo más específico que sea un Audi y tal pues si podrías meterle también el modelo que lo tiene todo te lo da a coche.net y luego el precio máximo y luego pues hace las peticiones y se lo pasas a Chirio pilla lo que te interese pillo el título el precio y el enlace a a esto porque si así desde el Telegram puedo darle click directamente y luego me notifica y así de sencillo y cada tres segundos me va avisando esto ya te vas llevando bien con el mal ¿has visto? hasta que toque la parte de abajo tío vale y lo he lanzado y si vengo aquí al Telegram que tengo abierto pues mira tengo mensajito de este me dice hoy hay un Ferrari por 9000 euros si tú entras ahí y ahí está que luego no es un Ferrari es una réplica de un Pontiac pero bueno me emocioné bastante en el principio y poco más es decir luego esto se puede lo puedes utilizar a nivel más avanzado todo lo que tú quieras una idea era pues tirar de LinkedIn y a lo mejor para la parte de seguridad algo de pillar fuentes informaciones fuentes open source o algo así pues pillar todos los trabajadores de X empresa para luego poder hacer algún tipo de de lotería o sea si depende mucho de lo que quieras hacer pero vamos es una forma de tirar de Apex que no hay y como ves con Chirio y no des un momento y pongo las diapos que esto no son las diapos y le doy al play y le doy para adelante y nada hasta aquí todo y espero que os haya gustado a todos muchas gracias muchas gracias aquí tenemos manos levantadas vale ahora bueno ya sé que no va con la temática pero desde el otro punto de vista que que opciones hay de de estar seguro contra scrappers y tal pues lo dicho ¿qué más por ejemplo de LinkedIn? LinkedIn y los fujos de cojones a la mínima queda un 999 que no existe es cosa suya es un vacío o sea lo que dije ahí no es un vacío ese error no existe y simplemente lo hacen porque saben que le estás escarreando ¿pero y cómo lo saben ellos? ¿qué técnica? cabeceras que miran que una petición a lo mejor le tiene que venir un ID que es único por cada petición es decir una especie de token de FSRF no sé si te suena pues similar para cada petición pero no es de FSRF que esto no tendrás bueno se puede hacer también es que eventualmente si simulas un navegador si simulas lo que hace un usuario eventualmente se ha jodido lo que pueden imitar es que tan rápido te jodan al final incluso se puede hacer de muchas formas puedes tirar un sale en contra de esa página y ¿qué haces? ir cogiendo es que al final si ves contigo te carga la página 30 veces en un segundo pues a la vez pasar uno había mirado cosas como no sé si se llama Daddy Cookie o Endless Cookie es una cookie que bueno se hace un salón de Nithub y es una cookie que no mueve no sé cómo la hace pero no y otro es hacerte un finger es decir y ya ha rotado el usuario en cuestión no sé si eso lo habéis visto lo instalamos con ellos no hemos hecho la parte de Face a esto porque realmente no nos aplicaba nosotros en el aunque hagamos seguridad no es lo que nos aplicaba pero sí para toquetar todos hemos tenido que eso imitar sobre todo imitar el uso del navegador a lo mejor tienes que pegar una cookie la primera vez vale no ha acabado nunca pero ahora tienes incluso metiendo la mano pues si no ha acabado nunca hecho no tienes que cambiar nunca más tienes como constante ¿qué pasa con los captchas? buena pregunta pues depende si el captcha es bueno pues seguramente este es bastante claro pero normalmente cuando se utilizan son para que tú evites peticiones que haces tú claro es decir por ejemplo un formulario un post o algo para un listado generalmente no hay un captcha más que nada porque le mataría a un usuario de aburrimiento imagínate para ver el anuncio que está diciendo no soy un robot yo creo que eso lo suelen utilizar en ese tipo de cosas cuando quieren enviar formularios quieren controlar pues eso que no te piden un selenium contra un formulario de un concurso que es mítico también hacerlo seguro que alguno lo ha hecho y luego la ven mucho del captcha yo he llegado a ver alguno que dentro del formulario del captcha ya te metía cuál era el valor válido porque venía por ejemplo en el nombre de la imagen que en vez de te metía el nombre de la imagen dentro de la ruta pues lo pillaste por ahí y ya está usa el de google ya está oye no por ahí ¿habéis probado selenium para hacer scrapping o castellano? no he probado selenium para hacer web scrapping sí que lo he utilizado pues para lo mítico de pues eso fundarse a concursos muchas veces y para joder a alguien pero pero no para eso bueno también lo he usado para cosas buenas como hacer test impudence pero pero no para hacer web scrapping no he probado pero supongo que de hecho vi un ejemplo hace unos días de web scrapping con selenium y también me comentaron el jueves en la cena de ponentes que ya había un tío que había subido a GitHub algo para saltarse el captcha de google el de no soy un robo que parecía que era la polla pero me agujo no tanto ¿alguna pregunta más? y no pasa nada y voy a decir el tipo de basación de scrap y la super preparación de historias para que tú no le escates las páginas y no te viene a ningún abogado no te tocan la polla no pasa nada no pasa nada eso es lo que yo te comentaba que es que depende mucho si haces bondas algo y claro hay que tener cuidado de que todo tu trabajo no lo vayas a tirar a la basura por esto yo también monté un para el proyecto de fin de grado un web scrapper que era un comparador de tablas de skate y se iba a 12 tiendas de páginas de skate y te mostraba pues por citado por marca por precio por tamaño de la tabla yo creo que eso les viene bien hasta ahí depende mucho de la utilidad si es eso pillarlo a todos a alguien para verlo tú realmente que son suyos podemos emosquear pero un agregador de precios al final les estás dando pulir al final los comparadores que supongo que muchos tiraran de este tipo supongo que pagarán algo a la empresa que provee la información yo creo que yo creo que yo va a ser al revés cuando ya se han vuelto muy famosos crees que van a estar haciendo esto ni de coña seguramente les pasen todos los datos que ellos tienen o seguros o demás y tienen un avión y ya está cuando ya descansamos uno creo que estén trabajando aquí y dicen joder no has cambiado la página tío yo creo que ya ese nivel ya es otra historia pero ya está a nivel de cosas de empresas por ejemplo esto lo preferimos para descargar el corte de tiempo para costar precios pero hay de temas legales que habéis explicado alguna cosa o no habéis dado un poco de ese tipo no yo pues lo que he contado es la experiencia que yo tengo de eso fue lo que me pasó y tampoco me pasó otras cosas me quitaron la aplicación pero bueno miradlo más a nivel de nuestro caso que es un chaval comportatil no llegamos a ese nivel de empresa pero vamos existe lo del recuario no el imporio que hace publicidad para que las empresas digamos se publicita para empresas es decir usame tú como empresa para compararte con otras o incluso temas de analítica data además no creo que sea de hecho bueno como hemos comentado trabajamos en el BBVA y hubo una charla muy buena que de cómo reacciona el BBVA frente a a conflictos sociales y ellos escapeaban un montón de páginas los guardaban creo que se llama Big Query que es una plataforma de Google y antes de eso pues sacaban un montón de información y bien si por ejemplo un conflicto en Siria era positivo era negativo podía afectar al banco etc pero a nivel de lo que tú comentas de comparadores de precios ahí ya no la cosa ¿conviene hacerlo tras un proxy o tras un toro o tras un algo? hombre si no te cambian el IPA o lo que sea para que no te vayan porque eso si es más o menos serio te van a hacer el salario extraño claro si vas a hacerlo mucho y vas a hacer cosas rarunas con los datos que pilleas yo lo haría no te conozco no te conozco punto legal lo recomiendo es que levantes máquinas en Amazon que estén unas horas la baja la bolsa y caminete y así incluso podrías tirar de las landas de Amazon se levantan los pepudas y eso ya no estoy pero bueno también Amazon y Google publican sus IPs y también luego las IPs de no de salida de Tor generalmente están en listas negras y tal si se lo curran un poquito las otras empresas pues se pueden por aquí no yo sé de empresas como no soy de leyenda de tener 50 niñas ADSL para hacer campear y para también seguro y si luego hay empresas bueno pues he trabajado por una que lo que nos da es los precios de la competencia tú puedes al día te ha gustado los precios que tienen una cara de precios si, si, si imagino que si no quieres que haces campeón bloqueas a la empresa que te está haciendo pero al final si por ejemplo mil anuncios que tenga que buscar igual en un pool de conexiones o los logs para detectar que algo no sé o sea puede ser chungo al final hay no sé cuántas peticias tiene mil anuncios pero imagínate no sé un millón ponerte a buscar igual 30 que has hecho tú si, si, si vamos a hacer un porcento claro y si volviendo un poquillo más al código cuando tú tienes por ejemplo un scraper para 10 10 webs 20 webs lo que sea es muy susceptible ¿verdad? al cambio de las otras webs tú por ejemplo atas enganchas los precios a poco que te cambien un clave un selector y tienes que estar muy al quite de comparar 5 webs de precios y no se te han caído porque ese día ese runner cambiaron clases o lo que sea y te han liado si te lo tomas tan así en serio de eso pues a lo mejor incluso tenerlo monitorizado de que te manden un correito si esperabas que fuese de esa forma y de repente ha cambiado o no encuentro una clase que tienes al porcojón y no está monitorizar todos los precios y no te los coges porque algo pasa pero tienes que estar ahí siempre al quite también de detectar que algo falla y volver y ver que ha cambiado y cambiarlo eso es como tirar de una API que está en beta es que un día te la cambian y ¿qué vas a hacer? lo cambias tú hermano totalmente como habéis hablado de imporio yo me suena no sé si es que era imporio que tú lo que es o sea tú cuando seleccionas y haces el delito es como te voy a hacer trapear eso luego ellos por lo menos en la cuenta gratuita no sé si yo no sé si antes era así ellos luego lo utilizan para publicar esa información y que lo puedan usar en otros en este caso tampoco me sigamos demasiado pero me suena que ya hay algunos trappers que ya ha hecho gente a lo mejor eso me entiendo porque no sé si están dando páginas pero seguro por ejemplo utilizan como tú trapeas una página seguro seguro que ya saben tú escarpear Amazon porque antes tú tenías que darle varios ejemplos y ya ibas sacando aquí le he dado a un precio y le he dado todo porque ya a lo mejor eso lo ha hecho muchas veces ¿alguna más? muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos